Yo tengo la fórmula Yo sé que despide tu lado animal Pero ya que sabes que me quieres devorar Porque sabes que tengo la fórmula Le gusta ir con las posesiones Le gusta que mi mano la toque Conmigo se hace la santa Pero está llena de maldad Baby, ya yo sé lo que tú piensas, sí Ya yo sé lo que tú das No sale de mi cabeza y no dice nada de nada Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Que no eres fácil, eso sé Pero se te ve que tienes lo que yo busco De ti yo tengo sed Esto es pa' bailarlo en la pared No lo pienses, mami, entrégate En el momento más sudamos los dos Ella me dice no vaya a parar Que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar En el momento más sudamos los dos Ella me dice que no va a parar Estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahí ya se ve que me quieren devorar Porque él sabe que tengo la fórmula No mira muy de la primera Pues como una balacera No tiene un gane matarnos Hay fuego en esas caderas El pulso cuando se acelera La pasión es verdadera Sin miedo coge la acera, eh Voy a la conquista Y muchas a cien millas por la pista Por ti yo dejaría Todas las que tengo en lista No lo pienses, dale, ve, montaré Que contigo yo quiero amanecer Hasta el sol se enamoraría de ti A primera hora Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahí te sabe que me quieres devorar Porque sabe que tengo la fórmula Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacerte yo Yo tengo la fórmula Que hace despertar tu lado animal Calladita se ve que me quiere devorar Porque sabe que ya yo tengo la fórmula That's how it's doing Just what I'm gonna say Ya ser Delay. Me la G Sí Taylor, Telo, Tela, Tela Gizzy Yo Dy DN Ozuna Ozuna De movimiento Chris Jedi Gabi Music Dímelo, B Ey, opina BF High Music, High Flow De la GZ, baby Hey, de la GZ ¿Quieres cojo en GZ? De la GZ Que no te quiere Chris Jedi, Gabi Music Para como una UC Mucho Flow, Flow Y tengo la fórmula ¿Quieres cojo en GZ?